Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rolls of Games Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Estamos en una misión secundaria, estamos en la segunda y va a traer la primera de ellas Pero era así, rollo tutorial, espero que esta no sea así Y bueno, vamos a luchar con nuestro personaje para seguir subiendo Y vamos a poner de compañeros, en la primera me he puesto a Champa y Abados, ¿vale? Porque como veis tengo el Season Pass, así que vamos a hacer los del primer DLC Vamos a ponernos a Frost y a Kaba, de compañeros, a ver si me aclaro, vale Ya lo tenemos por aquí y vamos allá con la misión secundaria de hoy Obviamente los del principio son muy fáciles, pero quería traeros mi primer contacto con una misión secundaria Para que veáis un poco como son y para los que no conozcáis el juego Pues que determinéis si queréis un contenido en el canal sobre Xenoverse 2 o otro, ¿vale chicos? Si queréis combates normales o si queréis misiones secundarias o lo que sea Es un poco así, introductorio, así que bueno La misión se llama Trato, los hermanos Saiyan Hay que derrotar a todos los enemigos y nos derrotan si se nos acaban los puntos de salud O se agota el tiempo antes de que los derrotemos Es contra Son Goku y Piccolo en este primer escenario Contra Raditz que visteis en el primer vídeo del canal y vamos a darle caña Tengo como maestro a Tenshinhan porque si no me equivoco solo he encontrado a él al principio Si no me equivoco también vi a Krilin, puede ser Pero bueno, me puse de alumno de Tenshinhan y me he puesto sus dos habilidades que me han enseñado por el momento La primera es una físico que es la que acabamos de utilizar llamada Puño Rematador Y la segunda es de Ráfaga que la vais a ver ahorita mismo cuando le acabe de partir la boca aquí a Goku Vale, no, no me va a dar tiempo Y parece ser que mis compañeros han matado también a Piccolo Y ahora toca a Raditz Tenemos ahí a Krilin, vamos a interactuar con él No sé qué pasa si interactúo con él Vamos allá Son Goku, ¿qué le ha pasado? Maldita sea, deja que luche contigo, vente con nosotros, Krilin Fe, ¿se viene? Pues vamos a por Raditz Uy, también queda Piccolo vivo, vamos a por él Me ha hecho mucha gracia porque al principio Esta es la otra habilidad de Tenshinhan Al principio en el tutorial para enseñarte a revivir a un compañero en medio de combate Te ponen a Krilin, ¿sabes? Con toda la putería ya está acostumbrado a morir el pobre Me ha hecho mucha gracia, la verdad, no me lo esperaba Y bueno, una vez derrotados aquí Piccolo y Son Goku Vamos a reventar a Raditz Vamos a hacer un poco de todo y más Bueno, bueno, el pobre le está cayendo, hostias Pero por todos lados, ¿eh? Vamos a seguir, chicos, aquí dándole amor y más a Raditz Como veis, los gráficos son muy, muy bonitos Vemos ahí las heridas en el cuerpo de Raditz Toma esa y vamos a acabar Mira, no podía ni acabar la habilidad Otro enemigo, a ver quién es Nappa, ¿no? Hostia, Son One de pequeño Qué guapo los gráficos, de verdad que se ve precioso Vamos a buscarlo, aquí lo tenemos La verdad que para esta misiones de principio No sé a este punto es necesario ayudante Bueno, sí que lo sé, hasta ningún punto Mira, ya se ha muerto Lo matamos con remate definitivo Misión completada Rango Z Aquí veréis, según Bueno, unas condiciones u otras que hagáis en la misión Os darán un rango más alto o menor Vamos a ver si subimos de nivel Subimos a nivel 7 Y obtenemos el traje dañado Dermitaño Tortuga de Goku Fragmento de regeneración Cápsula de poder Nube voladora ¿What? No sé qué es esto, luego lo miraré Y el traje dañado A la parte superior de arriba de Goku Y la parte inferior Nos dan también medallas PT Que esto es una innovación en el nuevo Xenoverse Donde es un nuevo método de pago Incluso hay tiendas que solo aceptan estas medallas Así que bueno, iré investigando Pero por lo que sé Es lo que me ha informado el juego al inicio Una vez terminada la primera misión He aprovechado para hacer este corte He bajado un poco la música del juego Que tal vez he pensado que podría ser molesta Y vamos a hacer una segunda misión secundaria Le doy muchas veces a hablar con la X Acostumbrado al resto de juegos En vez de con el círculo A ver si me acostumbro Y bueno, os he dicho que en mi primera misión secundaria En este tipo de tutorial Me cogí a los dos del segundo DLC Tanto a Vados como a Champa Pero como no lo habéis visto Vamos a cogérnoslo ahora Antes nos hemos cogido a Frosty y Kaba Vamos a cogernos a estos dos personajes De Dragon Ball Super A los personajes que dan con el DLC 2 Y bueno chicos Si tenéis un PC decente Os recomiendo mucho la compra con el Season Pass Sale a un precio bastante bueno Y tenéis ahí todo el contenido adicional Y el DLC 3 pinta muy interesante Con Black Goku Rose Y vamos a derrotar a Jancha, Krilin y Tenshinhan Aquí en el escenario del torneo mundial Hemos seleccionado a Krilin Así que va a ser nuestra víctima Que el pobre madre mía Está acostumbrado ya A pillar por todos lados ¿Por qué mi personaje va un poco a donde le apetece? Toma esa Eso ha sido muy raro No sé si sacándolo fuera del escenario Cuenta como derrota Por si acaso Yo voy a matarlo y ya está No me complico En un torneo mundial sí sería así Pero aquí no tengo ni idea Vale, me lo ha esquivado ahí ¿Cuánta vida le queda? Krilin ya está Ya está sentenciado Las primeras misiones secundarias Obviamente son relativamente Asegibles sin ayuda de compañeros La verdad no sé por qué nos ponen aquí Ayuda Vale, ellos han cargado a Jancha Otro experto en morir Y nosotros hacemos lo mismo Con nuestro maestro Con Tensijano Ojo, porque hay un nuevo Nuevos enemigos Piccolo y Songwan ¿A quién hemos seleccionado? A Piccolo Pues venga, vente para aquí Compañero Toma esa En la boca Ni se ha inmutado Por eso Qué bien Se lo hemos esquivado ahí Bueno, aquí jugando Un poquito al fútbol Bien Toma De nuevo Ni se inmuta A ver si le damos contra El suelo Y lo eliminamos Pues Yo diría que ha tocado el suelo ¿Verdad? No, no creo Habrá que matarlos Porque si no En las opciones del principio Nos lo hubiesen indicado Ah, no tengo ki Mierda Bien Oh, qué cabrón Vale Ya está Sentenciado Tim Pam No, lo mata Adiós Esto es todo por hoy Ha habido un corte Pero bueno Cosas que pasan Pero la misión concluye ahí Derrotando a Gohan Y a Piccolo De hecho habéis visto Como derrotó a Piccolo Y justo al momento Han derrotado a mis compañeros A Songwan Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Que si es así Lo reflejéis con likes Y comentarios pidiendo más Si eres nuevo en el canal Te animo a suscribirte Y nos vemos en el siguiente vídeo directo Hasta la próxima Chao